...forma interina y cumpliendo lo que dice el reglamento que tienen que tener 10 años de experiencia. No lo conozco mucho al señor Achá, sé que efectivamente el ex presidente dijo que era una persona potenciable, que era una persona que cumplía con una experiencia para poder ser. Por lo tanto, esperemos que de verdad haya un manejo con transparencia. Tenemos un juicio ahora en YPFB y no nos gustaría tener más este tipo de problemas, sino un manejo efectivo para beneficio de todo el país. Tienen que continuar, seguramente la justicia tendrá que dilucidar el tema hasta dar una sentencia que si hay responsable, y te hará con los responsables también y tendrán lo que a cada cual le corresponde.